Lo demás puede esperar. Hotel Zen Balagares. Gijón es la capital de la Costa Verde. Ha sido desde siempre una de las principales atracciones para los turistas que deciden acercarse a Asturias. Aunque cuenta con grandes playas urbanas, hoy recorreremos San Lorenzo. ¿Vamos a la playa? La playa. La playa de San Lorenzo es la playa por antonomasia de Gijón. De la iglesia de San Pedro al Tostadero, ya en la desembocadura del río Piles, dispone de tres zonas de baño. Una de las más visitadas y concurridas de Asturias tiene amplios servicios, además de tener un precioso paseo, el del Muro de San Lorenzo, con 106 años de historia. Si hay una ciudad que guarda en Asturias la esencia del garandonismo, esa es Gijón, por ser la más populosa de la región. Pero también por ser en la que todo se magnifica. Desde la Cerona a la Piedrona, entre el Molinón y la Escalerona, Gijón presume de humor playu y areneru y de tener la playa más grande del mundo. San Lorenzo empieza en Casa Blanca y acaba en Casa San Pedro. Hoy vamos a desmenuzar este arenal, desde la Escalera Cero, la Cantábrica, hasta el Tostadero, pasando por la emblemática Escalerona y la 11, lugar de casetas de rayas y antiguas pérgolas. No es la única playa del Concejo, pero sí es única, por ubicación, por historia y por sus personajes. Hoy sí que verán auténticos fenómenos costeros en una playa de verano y de invierno. Por el Paseo de San Lorenzo, una de las paradas obligatorias es la Escalerona, donde la gente no viene precisamente a caminar, sino a tomar el sol, lejos de la arena. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que están aquí ya muy bien reparados en la Escalerona, mirando al mar, no sé si es que piensan bañarse. Ya nos bañamos, ya nos bañamos, ahora a tomar un poco el sol. Estamos pendientes de un yetín que tengo yo por ahí bañándose. ¿Y lo ven? Porque hay tanta gente, nos tienen bien localizados. Va con un bañador florestente, por lo menos, ¿no? ¿Por qué se llama la Escalerona? Por la Escalerona, por la Escalerona grande, eso no tiene otra... Grandones... Gijón y esto, Gijón y esto grande. La Escalerona, el Molinón, todo es en plan grande. El Molinón, la Escalerona, la Acerona, ¿qué más? ¿Por qué se llama el campo el Molinón y el Molinón? ¿Por qué? A ver... Porque había un Molino muy grande ahí hace muchos años... Ah, mira, ahí, mira. Por eso viene, que no lo sabe todo. Mira, Chusito ha preparado. Es por eso que se llama el Molinón, porque había un Molinón que se llama... Ahí viene el Molinón. Por eso viene la Escalerona grande. Y la Acerona, hablamos de la Acerona, la Plaza de la Humedad... O sea, que en Gijón todo es... Aquí viene todo, aquí como los de Bilbao. Como los de Bilbao, más o menos. Y en la Escalerona, ¿qué tipo de gente es la que viene aquí? Jubilados todos. Jubilados todos. Ya no somos muy jóvenes a esto que hemos hecho. Eso también te lo digo. O sea, que la playa se divide quizá por zonas. Sí, sí, sí. Vale. Tú ahora, por ejemplo, si vais a ir a la 10, a la 10, ¿dónde está la gente joven? A la 20 años. En la 10 está la gente de 20, en la Escalerona gente un poquito más... A la 20. ...madura. Mediana edad. Quizás no lo que somos jóvenes, los demás, y esto es jubilado. Sois todos muy jóvenes. Bueno, pues muchas gracias porque me habéis indicado muy bien. Sí, hombre. Yo sigo conociendo la playa, la escalera a 10, ¿me habéis dicho? Sí. La 12. La 12. La 12. La 12. La 12. Es que yo la 10, la 12, lo de los 20, todavía me voy a ir a poner. Aquí los prejubilados. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y a partir de ahí, casi cada día se mete en el agua. Y a partir de ahí, casi cada día se mete en el agua. Y a una boya va a la hora. O sea que nada muchísimo. ¿Usted también la acompaña? No, van otros también. Sí, sí, sí. Y el caso es que, y como se ve, da la vuelta. No llega y queda allí. Claro, tiene que llegar. Tiene que volver. No, hoy estaba muy bien. ¿Cuántos años tiene usted? Para el 18 de septiembre, hago 82. 82. 82. Desde los 65 nadando, bueno, ya será una nadadora profesional que lo hace fenomenal. Y mira, esta señora también, mira, esta señora también. O sea que van un montón de nadadores, un montón de nadadores que se animan más o menos. ¿Usted sabe cuántos metros podrían ser los que hacen a diario? Unos 800 metros. Por ahí puede ser, ¿eh? Sí, sí. Porque mira, con la marea alta nos tenemos el salvamento que de aquí a allí había 300. Vale, y hay que devolver, hay que devolver 600. Luego de más hay que ir a otra boya, con lo cual más o menos eso. Y vamos a otra boya después también, y otras veces entramos por allí, por el final, y vamos todo hasta salir por aquí. Bueno, pues muchas gracias. Y otros veintitantos años, bueno, no se retire, mujer, que así está usted también, y en forma. Aquí, Daniela, muchas gracias, nadadoras. Se lleva... Hasta luego. Macio, te encontré, te encontré. Madre mía, pero ¿cómo no iba a encontrar yo a Macio en la playa de San Lorenzo y en las Calerones? Un día como hoy, la playa, que es mi casa. Y mi vida. Es verdad. Y mis amigos, los mejores salvamentos del mundo. Son tus amigos muy amigos. Te cuidan. Oye, pero hay hijos míos. ¿De dónde vienes ahora? ¿De hacer deporte? ¿De qué sí? Ah, de un poco cuadroca. Ay, madre, si es que no paras. No sé qué rica. Mira, 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 pero mira qué bíceps. Me acerco a rocer. ¿Y has corrido también por la playa? Voy a correr, voy a esperar que pase. Voy a bailar la danza prima. Sí. Que voy a tener a Inés Madreños para bailar. Y vas a bailar la de Madreños. No me digas más. Y luego, no me he quedado por la danza prima, para la mucha gente. Luego voy a correr todos los días, aquí están mis amigos, corro ocho largos. ¿Ocho largos quieres decir ocho veces a la playa? Sí, ocho veces, cuatro vueltas. Cuatro vueltas. Voy de pared a pared. O sea, de San Pedro al Tostadero. Hasta Punti Pines. ¡Uf, madre mía! ¿Más o menos cuánto es? Imagínate, por ejemplo, que cada largo que sean 1.700 metros. Bueno, ocho. Ya corres, ¿eh? Es más con la edad que tengo yo. No lo digas, porque no te van a creer. Además de venir a la escalera, Macio, ¿te gusta también estar en el Tostadero? Bueno, ahí soy el rey del Tostadero. Pues nada, ahora más vacillado, pero claro, solamente que la edad está en el calor y esto, lo pasa mejor. Pero ahí tengo toda la peña. ¿Cuántos años llevas viendo ahí? Mira, cuando yo venía al Tostadero, empecé, arriba, en la acera, no había barandía, no había nada. Había patatas y tomates. Era como estaba el madrigal, no era el verdes pilas. Era el madrigal. Y ahí había por encima, creo que yo, que hacíamos tomates para hacer ensaladas. ¿Ah, sí? No había ni barandía, no había nada. Era todo... Y la gente empezó a ir allí porque daba mucho más el sol. Era una zona donde se... Sí, empezó allí porque... Yo tengo aquí penando. Tengo una foto ahí con mi guaja de pequeño. De pequeño. Aquello era un arenal, era guapísimo. Era una maravilla. Y luego encima una cosa, en el Tostadero, por eso lo llamo en el Tostadero. Sí. Hombre, ahora ya, porque por el verano, pero en todo el año, quizás la playa frísima, te arrimas allí a la pared. Y está calentino. Sí, es que enero, febrero, marzo... ¿El agua está un poquito más caliente allí? No, la zona, lo que es la zona para tomar el sol. El agua, el agua para pasar el río... Para los baños de sol, digamos. Está al lado, sí, para baños de... No, los baños, el agua es lo que marcas. Marcio, voy a seguir conociendo la playa de San Lorenzo, tu playa. Sí. ¿Me lo permites, no? Sí. Venga, muchas gracias. Vale, porque sos feliz. Hasta luego, Marcio. Claro. San Lorenzo no sería nada sin el muro. Lo mismo que este sería mero hormigón sin la arena. Sobre este paseo de más de dos kilómetros, cuya construcción se inicia en 1907, discurre la vida, actuaciones, música, deporte... ¿Y qué decir cuando llegan las fiestas de Begoña? Es que he estado ensayando yo en la playa, por eso me sale tan bien, pero veo que vosotros también tenéis que ensayar un poquito, ¿verdad? Pues, por supuesto, porque nada más la practicamos en la vida. Uy, 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 ese acento mexicano, ¿verdad que sí? Sí, está. ¿De dónde es? De Sama de Langreo. Sí. Hace 54 años que radico en el México Distrito Federal. ¿Esta danza es para usted? Pues, claro. Homenaje, ¿verdad? Homenaje y para todos los que están atrás del mar. Claro que sí. Llevamos el pie derecho atrás y pisamos con el izquierdo. De la forma que el pie derecho se mueve adelante y atrás y el izquierdo permanece en el sitio. Llevamos el pie derecho atrás y pisamos con el izquierdo permanece en el sitio. Llevamos el pie derecho atrás y pisamos con el izquierdo permanece en el sitio. Muchos, muchos años le llevamos ahí. O sea que también emigrantes. También, también. Es una danza, un baile, que es en homenaje precisamente a la gente que se tuvo que marchar. ¿Cuántos años llevan en Suiza? Cuarenta y pico yo, ella treinta y algo. La llevé yo para allá. Ay, madre, ¿y qué? ¿Te lo echarán cara todos los días? No, no, pues está muy contenta, ¿eh? Por suerte está muy contenta. ¿En algún momento les gustaría regresar? Sí. Uy. No sé. Ella me parece que lo tiene muy claro que en algún momento querrías volver. Soy asturiana y a mí tirrina y esta. Claro. Sí. ¿Y qué sientes? ¿Qué emociones te afloran cuando bailas esta danza? Pues algo por aquí, por el estómago, que no te los explicaré. Pero ya te digo, son pocas veces al año los que me toca. Porque no siempre venimos en la misma época. Claro. Las barcaciones ahí están siempre... O sea, que este año ha sido un verano especial con este baile. Sí, porque nos gusta esto y nos gusta el Día de la Sierra sobre todo. Entonces... Pues muchas gracias. Yo me quedo con vosotros bailando un ratito la danza, que me gusta. ¿Qué es a ti? Y me emociona también. ¿Y tú eres asturiana? Asturiana de pura cepa. Yo no, yo no soy de pura cepa. Yo soy adoptado. Te adoptamos también. Así que nos vamos. Sí, nos vamos. O sea, nos vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 cumbia. Un merengue ahora, merengue. Oye, que se me acerca un montón, ¿eh? Venga, venga, venga. ¡Ole, ole! Siempre, siempre, esto es nada más, siempre me gusta el bailoteo, el deporte y el sporting por encima de todo. Vamos, yo creo que tienes un poco de vicio, ¿eh? Exactamente, puede ser, porque todos en la vida dicen que en la vida todo hay vicios de muchas tragaperras, cartes, beber, el sol es uno de ellos, tengo más. El deporte también. Pues todos los que sean enganches más o menos continuos, bueno, es un modo de vida de cada uno, pero en tradición. Perdona que te interrumpa, porque el sol, no, no, yo miro pa' ti, pero es que te estaba mirando la cabeza. Sí, sí. Porque veo que vas muy bien protegido, ¿eh? Muy protegido. Muy protegido. Te gusta el sol, pero te gusta también. Tengo una disciplina férrea, bien, me madurno sin recatear, me echen en la espalda bien regado todo de crema, voy a bañarme, estamos la panda que ahora cuando, ahora iba a bañar con la pandemia, entonces lo llevo todo bien. A rajatabla, por lo que veo, tanto el deporte como el sol, todo a rajatabla. Bueno, la lucha grecorromana. La lucha grecorromana lo dejé en el año 86, pero es un deporte muy bueno, un deporte olímpico buenísimo, igual que todos los deportes en general. Venga, te dejo que me hagas, te dejo que me hagas otra llave de esas. Sí. Sí, no me haces mucho daño. Agarres, tiene agarres como todo. ¿Quién agarres? ¡Ay, qué miedo! Y aquí es triangulación, aquí es triangulación. Pedro, Pedro, que no respiro. Venga, muchas gracias, ¿eh? Venga. ¡Madre mía! Soy un admirador del boxeo, defiendo el boxeo, igual que defiendo el fútbol, el esporte, los luchadores, todo el deporte en general. Esos tres, en especial, tengo grandes amigos boxeadores y los luchadores de grecorromana son siempre todos amigos míos. Nada más. El Real Club Astur de Regatas es uno de los principales clubes deportivos y sociales de España. Fundado el 10 de septiembre de 1911 en el barrio de Cima de Villa, el rey Alfonso XIII aceptó poco después la presidencia de honor y además participó en las regatas de 1912 y 1913. Es uno de los que mayor número de regatistas aporta al equipo olímpico español de vela. El Real Club Astur de Regatas, que quede bien claro. Exactamente. Pues muchas gracias por invitarme, Alfredo. Cuéntame... Antí por venir. Bueno, no podría entrar aquí cualquier persona, ¿verdad? Primero, para entrar en este club tendrías que ser socio. Sí, hay que ser socio, es un club privado, pero bueno, también como invitado de socios, pues se accede mucha gente, ¿verdad? Tenéis unas invitaciones para la gente. Un restaurante, incluso, de banquetes y tal, y muchísima gente de Gijón conoce este club sin ser socio. Es playu de nacimiento de Gijón y toda la vida en este Real Club de Regatas, Real Club Astur de Regatas, que ya empecé yo a liarme. Exacto. Bueno, cuéntame un poco, ¿cómo vives la playa de San Lorenzo desde aquí? Pues desde aquí te lo puedes imaginar, lo que estás viendo, ¿no? Desde aquí puedes venir al balneario del club, bañarte y sobre todo las vistas que tenemos, que son una maravilla de la playa, y disfrutar de bañarte directamente en la mar desde aquí. A mí me gusta mucho la playa, ¿eh? Casi más que venir aquí al cemento, pero bueno. Casi más, ¿verdad? Pero bueno, veo que tenéis ahí una especie de playita, porque tenéis un murete construido de hace muchos años. Sí, eso en realidad fue construido por el club hace muchos años, pero no es una propiedad del club. El club, digamos que todo lo que son las rocas y el mar, lógicamente es público, y se puede acceder a ello, y mucha gente se baña ahora por aquí, por esta zona, desde la escalera. O sea, que hemos encontrado una entrada secreta. Pues sí, hombre, pero si pasas la raya, salta por ahí el guardia, ¿eh? Sí, ya viene, ya viene rápidamente porque los conoce a todos. Sí, sí, los conoce a todos. Casi, casi, ¿no? Todavía me decía el otro día, no, por el pedrero no se me escapa nadie. Ah, ¿sí? Lo tienes bien enseñado. Pues nada, por si acaso, yo lo digo, hay una entradita por ahí, aunque hay un guardia que tener cuidado. Para bañarse se puede. Muchísimas gracias, Alfredo. A vosotros. Venga, hasta luego. Tengo que aprovechar este momento, Ángela, porque creo que nunca más me volveré a tomar un café con una campeona olímpica como tú. ¿Qué tal, Ángela? Muy bien, disfrutando de una semana de vacaciones y qué mejor que hacerlo en casa, el día grande de Fifón y con este día. Claro. Bueno, Ángela Pumaríaga, me han chivado que estabas por aquí en el club de regatas y he dicho, pues, ¿dónde está? ¿dónde está Ángela? Ángela Pumaríaga, que ha sido campeona olímpica en el año 2012, el año pasado en Londres. Sí. Y cuéntame en qué categoría y porque desconozco un poquito el mundo de la vela y para que nos cuentes cómo fue. Fue hace un año y cuatro días, justo ahora, cuando ganábamos el oro y es una categoría en la que íbamos tres chicas y en el barco se llamaba Elliot, ¿no? Que es el tipo de modalidad. Y competíamos en match race, que significa barco contra barco, teníamos una eliminatoria, cuartos de final, semifinales, hasta llegar a la gran final y pues conseguimos ir a la más alta del podium. Sí, sí, tú lo cuentas así, como quien no quiere la cosa, pero yo sé que en esa categoría, en el Elliot, en el match race, hay que ser un poco mala, ¿eh? ¿A que sí, Ángela? Hay que intentar, no es solo quedar delante de la otra, ¿no? Sino que tienes que intentar quitarle el viento, saberte el reglamento súper bien para poder hacer como jugadas y intentar pelear con otro barco para llegar primero. Lo conseguiste, campeona olímpica y te iniciaste aquí, en este club, te iniciaste aquí con la vela. Sí, con diez años, así en verano, pues mis padres eran como a ver qué hacen los niños y a ver que se quiten un poco delante nuestro y nos apuntaron a unos cursillos de vela y veníamos, de hecho, a navegar por aquí, por la bahía. Nuestros padres nos veían desde aquí, de la piscina y la verdad que me encantó mucho y seguimos durante el invierno, cada vez compitiendo más y más. Y la verdad que nunca pensé que llegas a ser profesional de la vela y llegar a conseguir una medalla. Tú y tu hermano, que eras los que empezaste con la vela, con esta afición, que ahora ya es una profesión. Sí. Pero tu hermano se quedó un poquito ahí, fuiste tú la que conseguiste abrirte camino en la vela. Él seguía haciendo vela también. Sí, sí que empezamos juntos, así como un hobby, nos lo pasábamos súper bien porque al final en verano estás, que sí vuelcas, que sí te bañas, que sí, bueno, de todo menos navegar casi. Sí, sí, y bueno, él sí que hizo algún campeonato de España, navegamos juntos un tiempo, bueno, él se te cantó un poquito más por el fútbol y por el tenis. Y yo seguí con la vela y he conseguido que mi hobby se convierta en mi trabajo. Después de ese esfuerzo de conseguir ese oro olímpico, regresas al club de regatas aquí en Gijón, pues para disfrutar, me imagino, recordar aquellos tiempos en los que eras pequeña, ¿verdad? Sí. Porque ya no entrenas aquí. No, ahora entreno en Santander, más o menos, también ahora estaremos en Canarias varios meses por el buen tiempo que hará en invierno, pero cada vez que vengo aquí al club, bueno, siempre vengo al gimnasio y me sigo entrenando aquí cuando estoy en Gijón, pero claro, siempre me acuerdo de cuando vinimos a mediodía a comer aquí, luego íbamos a bañarnos, luego íbamos al cursillo, entonces, bueno, siempre me recuerda cuando éramos pequeños, obviamente. Enhorabuena, que sigas cosechando muchísimos éxitos, Ángela. Muchísimas gracias. Y me ha encantado conocerte. Igualmente. Un besito. Gracias. Que sigas siendo tan mala para conseguir oros. Gracias. Bueno, nos tomamos el canso. Sí, seguimos aquí con la nuestra. Muy bien. Esta villa marinera, de mi tierra asturiana, donde las olas del mar Gijón es una ciudad con dos costas separadas por la península de Cima de Villa, por eso no se puede marchar sin cruzar el Istmo y dar una vuelta por el puerto deportivo. Con casi 600 amarres, el atardecer se convierte en el mejor momento para pasear entre Fomento y el Fomentín. Tiene marcha por el puerto y por la calle corrida Es el Gijón que quiero y que tanto adoro Es el Gijón que en sueños es un tesoro Lo llevaré muy dentro de mis entrañas No te olvidaré nunca, nunca, nunca Gijón del alma Después de pasar todo el día en la playa de San Lorenzo, es muy fácil de entender ese sentimiento tan especial de Gijón del alma de ensueño, que es un tesoro tanto para los playos como para el resto de los gijoneses y asturianos y también para la elección de turistas que escogen la villa de Jovellanos como destino cada año. Nosotros seguiremos descubriendo tesoros, les esperamos, tienen una cita en Vamos a la playa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!